Los buses son una infracción de tránsito, dejo aquí para quienes utilizan esas vías porque buscan favorecer el desplazamiento de los buses, se han implementado en mayor cantidad en la región metropolitana, hay un plan que busca aumentar precisamente la velocidad del transporte público, vamos a conversar de aquello junto a la ministra de Transporte, ministra en promedio, ¿cuánto se busca aumentar la velocidad del transporte público en beneficio de sus pasajeros? Muchas gracias, el plan apunta a dar prioridad a los buses y las velocidades que hemos medido, las mejoras de velocidad implican un tiempo de viaje de más o menos 20% menos, o sea es un avance importante para los pasajeros, un incremento de velocidad que se traduce en este menor tiempo de viaje, menor tiempo de espera, menor tiempo de exposición también dentro del viaje y una mayor capacidad, porque implícitamente lo que ocurre con esto es que con la misma flota podemos tener más capacidad de transporte, así que tiene muchos beneficios particularmente para los usuarios de transporte público y la ciudad en general. Ministra, es un plan que pretende llegar a los 100 kilómetros de pista de solo buses, ¿cuántas ya de estas van a implementar y cuáles se incorporan ahora para que la gente también vaya a irlas reconociendo también en su entorno para evitar las multas? Bueno, en la ciudad existen ya operando más de 300 kilómetros, pero el plan de movilidad que está dirigido especialmente a las medidas sanitarias preventivas, lo presentamos a mediados del año pasado, ese incluye 109 kilómetros adicionales para llegar a 432 kilómetros totales de pistas solo buses. De esos 109 kilómetros adicionales ya tenemos implementados 93. Nos falta esa diferencia que se va a completar durante el primer semestre la mayor parte de 2021 y queda una parte todavía en Puente Alto que va a ser durante el segundo semestre, pero la mayoría se va a completar en el primer semestre y faltan principalmente en Puente Alto y en Providencia, un pedacito ñuño. La aplicación de estas pistas, Ministra, incluye una marcha blanca, ¿no?, de poder dar información a los automovilistas que vayan acostumbrándose, porque esto reduce también al espacio, a los vehículos particulares. Sí, por ejemplo la que estamos partiendo hoy, que es la de Manuel Rodríguez, que son 4,4 kilómetros entre Toesca y General Maquena, es marcha blanca por un mes. De manera que los automovilistas tengan tiempo para enterarse de la existencia de esta pista y de las obligaciones, de los lugares donde están los controles, de las multas a las que se exponen. Así que tienen también la posibilidad de entrar a fiscalizacion.cl y ver tanto las cámaras de control donde están ubicadas, como los trazados de las pistas, para que tengan toda la información, puedan anticipar los impactos que podría generar circular en áreas donde hay pistas que son exclusivas para los buses. Las pueden descargar a su sistema de geoglización, ahí están en amarillo, todas las cámaras instaladas se las pueden descargar en la página de fiscalizacion.cl y automáticamente ese link los va a abrir en su mapa de Google y cada vez que usted busque una dirección va a poder saber si hay una cámara o no de cámaras, están ahí disponibles sin problema. Aquí no hay una información oculta en ese sentido, Ministro. No, no hay, pero y tengan en cuenta que con cámara o sin cámara es una infracción de tránsito y aunque no haya cámara, los fiscalizadores del Ministerio de Transporte van a estar recorriendo para asegurar el respeto de estas pistas o lobos. Así que que haya o no haya cámara, lo que hace es que sea más rápida y eficaz la forma de controlar por parte nuestra, pero no cambia la obligación de respetar la pista o lobos. Muchas gracias, Ministro. Claro, solamente esta semana dos mil infracciones se han entregado a automovilistas a través de las cámaras de control para precisamente el uso de estas pistas que sean exclusivas para el transporte público. Así que atención a informarse respecto a aquello en fiscalizacion.cl puede tener la información aquí en la mano y poder ver quiénes usan estos mapas para poder trasladarse, saber dónde hay cámaras y no, para evitar también una multa y por cierto, permitirle a quienes usan el transporte público poder desplazarse de mejor manera. Esa es la idea. Muchas gracias, Dani. Buenas tardes. Ya son las 2 con 27 minutos.